Insistimos en que estas fueron las elecciones más seguras de la historia, no se presentó ningún hecho de violencia en todo el territorio nacional. Nos parece que claramente lo que ocurrió en estas elecciones es uno de los dividendos de la paz, las elecciones más seguras, las elecciones con la mayor participación de los colombianos y las elecciones más transparentes. Además, ya conocidos los resultados, lo que podemos observar en el Congreso de la República es que habrán más fuerzas políticas representadas en él, es un Congreso más plural, esto claramente enriquece la democracia y es otro dividendo del acuerdo de paz. Eso es muy importante destacarlo en el día de hoy.